hola queridos empresarios bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a abordar los bonos adrenaline para dummies una explicación versión flash una explicación muy muy rápida sobre cómo se manejan los bonos adrenaline esto está destinado sólo para empresarios cuyo máximo nivel histórico hasta el cierre de catálogo 17 de 2016 fueran 0 a 9 por ciento y para todos los nuevos empresarios reclutados después de catálogo 17 de 2016 vamos a abordar tres fases en esta primera fase está esta primera fase se divide en dos partes entonces vamos a dar el primer paso que es empezar por construir una red como se construye una red se construye incorporando amigos los cuales van a realizar puntos o consumos de productos y mediante órdenes estos puntos se van a sumar al final de cada catálogo y te van a permitir calificar a niveles más altos de incentivo monetario dentro de esta tabla que ya tenemos predeterminada en oriflame la cual va de 3 en 3 del 0 hasta el 21 por ciento recibimos por ellos nuestros primeros incentivos monetarios que son los incentivos monetarios los incentivos monetarios se obtienen de tu nivel en la tabla de incentivos monetarios en la cual tú ganas el porcentaje de tu nivel versus el nivel de tus frontales es decir tu nivel menos el nivel que han logrado tus empresarios frontales tenemos tres diferentes tipos de ganancia las cuales todas se acumulan y todas se pertenecen siempre la primera ganancia es por tu pedido que es el 25 por ciento de tu pedido realizado sobre tu puntaje es decir en este ejemplo 100 puntos por el valor del punto precio catálogo por el 25 por ciento tenemos una ganancia por negocio propio que la ganancia del negocio propio que ese es el valor del punto precio catálogo ya habiéndole retirado el valor del iva y el valor de tu 25 por ciento de tu ganancia y el 6 por ciento obteniendo el 6 por ciento de ese puntaje tenemos también una ganancia por tu red que es la ganancia de tu nivel versus los puntos que ha hecho cada una de esas personas dentro de tu red en este caso tú le ganarías el 6 por ciento a cada uno de esos empresarios nuevos que están dentro de tu equipo de trabajo esto nos da un valor de 127 mil 389 pesos en esta segunda fase sabemos que nosotros no venimos por ese valor pero en esta segunda en esta segunda parte de la primera fase vamos a ayudarnos y ayudar a duplicar porque es que cuando tú ayudas a duplicar lo que has aprendido tus ingresos crecen y junto a ello empiezas a disfrutar de los bonos adrenalin como lo vamos a empezar a ver en este caso fíjate que los empresarios A, B, C, D, E y F han traído igual que tú seis empresarios en este ejercicio han traído cada uno de ellos seis empresarios tú obtienes la ganancia por tu pedido obtienes la ganancia por tu negocio propio que en este caso fíjate que ya no es 6 por ciento como en la imagen anterior sino es 15 por ciento porque tú has subido de nivel y también obtienes una ganancia por tu red allí está la descripción de 15 por ciento menos 6 por ciento lo cual nos da una ganancia de todas nuestras redes del 9 por ciento acuérdate que es tu nivel versus el nivel de tus empresarios frontales y desde acá empezamos a disfrutar los bonos adrenalin los bonos adrenalin por crecimiento tú lograste el título del 12 por ciento obteniendo 200 mil pesos yo lograste también el título del 15 por ciento el cual te da 400 mil pesos de bonificación adicional para un total de un millón 274 mil pesos ya es mucho más llamativo cierto ya es mucho mucho más interesante el negocio pero vamos a hacerlo más interesante y esto se logra únicamente si tú apoyas a aquellos que quieren ganar más cuando apoyas a tus empresarios tus ingresos crecen y no sólo tú disfrutas de un cambio en tu vida sino también aquellos que creyeron en ti mantenemos la ganancia por tu pedido propio esta segunda parte de esta segunda fase quiero que le prestes mucha atención porque en esta segunda fase te vas a dar cuenta que apoyando es que tú realmente creces la ganancia por tu negocio propio ya es del 21 por ciento y la ganancia por tu red crece muchísimo más un millón 272 mil pesos ¿por qué crece? porque resulta que el empresario C y el empresario D han crecido pero tú también lo has hecho y por ello Oriflame nos premia con los bonos Adrenaline por crecer como tú subiste al 18% obtienes 600 mil pesos de bonificación adicional pero también logras el título del 21% y la condición es que te sostengas durante dos campañas en este título recibiendo un bono de un millón de pesos ¿y qué pasa con los empresarios frontales que han crecido? aquí recibimos los bonos Adrenaline por ayudar cuando ese empresario C subió al 12% tú recibes una bonificación de 100 mil pesos y como subió también al 15% tú recibes un bono adicional de 200 mil pesos pero es que no solamente se creció D también subió al 12% y a su vez subió también al 15% generándote dos bonos uno de 100 mil y otro de 200 mil ¿cuánto te significa esto? te significa 3 millones 567 mil pesos entre incentivos monetarios y bonificaciones ¿clara la segunda fase? ahora vamos por la tercera fase que es que hagas, que tú logres, que tú inspires, que tú lleves a todos sus empresarios a que se ganen los bonos Adrenaline que tú recibas por todos ellos y ellos a su vez reciban bonificaciones por su crecimiento obtienes una ganancia por tu red de 1 millón 704 mil pesos ya ha acumulado todo el número y todos los puntos que han realizado la red este sería tu incentivo monetario pero adicional Oriflame nos ofrece y nos va a dar los bonos Adrenaline por ayudar de los empresarios que tú ya tienes en tu red el empresario A subió al 12% y tú recibes un bono de 100 mil y a su vez subió al 15% recibiendo él ya una bonificación y tú recibes un premio por ayudarlo de 200 mil pesos lo mismo ocurre con el empresario B el cual subió al 12% y también subió al 15% fíjate que no es solamente por el empresario, es por todos tus empresarios pero ¿qué ocurre con el empresario C? el empresario C subió al 18% y tú recibes 300 mil pesos al igual que el empresario D ha subido al 18% tú recibes otro bono de 300 mil pesos nuestros empresarios E y F también han hecho muy bien su tarea y han logrado crecer en la escalera del éxito logrando nuevos títulos 12% y 15% lo cual a ti te significa más bonos Oriflame más bonos Adrenaline para un total de 3 millones 504 mil pesos son dos ganancias en este ejercicio tu incentivo monetario más la ganancia de los bonos Adrenaline ahora ¿qué nos queda por hacer si ya nos ganamos todos los bonos Adrenaline? pues apoyar y desarrollar a estos empresarios a que sean también nuevos títulos 21% en nuestra red porque por cada uno de ellos obtendremos bonos superiores el primero es el bono Oriflame del 4% por cada nuevo título que tú logres, que tú ganes vas a recibir premios en efectivo desde mil dólares hasta un millón de dólares y también generas ingresos crecientes cada 21 días asistes a conferencias internacionales y participas en programas de automóviles y muchísimo, muchísimo más entonces, vamos a ver las recompensas paso a paso la primera recompensa entonces estaría en la fase 1 que sería de 1.274.000 en nuestra segunda fase, en nuestro segundo paso vamos a obtener una recompensa de 3.567.000 pesos y en nuestra tercera fase, vamos a obtener 3.504.000 pesos pero aquí no termina todo porque tenemos un paso 4 y ese paso 4 es que tú disfrutes absolutamente todos los premios que has obtenido acumulando 8.347.000 no nos queda más sino invitarte a que lo logres invitarte a que te intereses en estos bonos adrenales y que con pasión, entrega y dedicación empecemos a trabajar por todos ellos suscríbete a nuestro canal en youtube dale me gusta a este video y conoce más de la red 21 app en nuestras redes sociales de facebook, instagram y twitter visita también www.andresospinamorales.wix.com y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo y y